Renuncia del sindicato de quiebra de Altos Horos de México, Oscar Fernández Prado, viene a complicar la situación de la empresa porque se retrasará el proceso de venta, esto lo consideraron líderes de la iniciativa privada en Monclova, incluso pues no descartaron que la posibilidad de que la acerera pudiera cerrar, así lo expresó el presidente de la Canaco, Arturo Valdés. Los trabajadores de AMSA ya están desesperados al cumplir prácticamente un mes sin recibir el pago de su salario. No tienen dinero ni para comer, informó el presidente de la Canaco, Arturo Valdés. Es una lástima, digo, porque todo esto retrasa obviamente las negociaciones con AMSA. Digo, a veces desconoce uno mucho las cosas legales, yo no sé hasta qué punto llegue él, hasta qué punto tenga autoridad o puede hacer o no hacer, la verdad, porque desconoce uno los términos legales, pero lo que sí vemos es que hay una ahí, hay una bola de desinformación, muchas cosas que no nos dicen, simplemente ahorita, por ejemplo, renunció él, ¿en qué va a afectar? Eso es lo que quisiéramos saber, a veces no sabemos hasta qué alcance nos vaya a afectar, si retrasen las negociaciones o no, o sea, y la verdad, lo que a nosotros nos urge es que empiece a trabajar esa empresa, o sea, es la realidad, o sea, nosotros a veces lo que queremos nosotros como comerciantes es de que esa empresa empiece a producir, empiece a pagarle a sus obreros, porque sí están pasando una situación muy difícil los obreros, la verdad, ya lo estamos viendo. Vemos trabajadores que ya están pidiendo trabajo, de hecho, aquí vinieron a pedir trabajo. Dice, tenemos tres semanas sin pago, Arturo, y aparte esta semana no tienen dinero, pero ya nos dijeron que no va a haber dinero, o sea, van a cumplir un mes sin pago, yo creo que ya andan desesperados, digo, pues es que el trabajador un mes sin pago, o tres semanas o el mes ya sin recibir pago, ya andan un poco desesperados, digo, ellos lo que quieren es para comer. Me decían hoy, en medio turno, cualquier trabajo, digo, no estamos yendo a trabajar, pero no estamos recibiendo dinero, o sea, que es lo mismo, o sea, si trabajo sin dinero no hay dinero, pero entonces la verdad ellos andan desesperados, por eso ahorita ya para nosotros lo del síndico es mínimo, lo que queremos es que empiece a trabajar la empresa. No digo, pero realmente la renuncia del síndico puede ser que se dilate más. Exactamente, entonces eso es lo que nos da tristeza, ver que se está alargando más esto. Es una lástima de ver, ver que por qué han dejado caer tanto la empresa, o sea, yo no entiendo, todos nos explicamos, nos volteamos a ver por qué tantos meses sin trabajar esa empresa, si se pudo haber vendido, se pudo negociar desde meses atrás, tenía compradores, todos lo sabemos que tenía compradores, pero el motivo, pues nomás ellos lo saben, qué lástima la verdad. Para Zócalo Monclova, Denise Chávez.